Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del Maserati Levante GTS y como dice el título de esta noticia, herencia Ferrari bueno, al SUV de lujo italiano le faltaba algo de chispa para poder medirse a sus rivales más directos bueno la solución llegó con la versión trofeo, una variante que quizá era demasiado para algunos y que ahora tendrán en este GTS el candidato perfecto, bueno vamos a hablar un poco de él bueno con una gama de motores comprendida por un par de V6 gasolina y gasóleo el Maserati Levante no es exactamente el digno rival del Porsche Cayenne que todo el mundo esperaba bueno como sabemos desde Italia se hicieron cuenta de ello y pensaron que la mejor forma de arreglar este pequeño problema sería recurriendo a un motor V8 de mayor capacidad para poder minimizar la diferencia de prestación entre ambos modelos bueno el resultado llegó en el primer trimestre del año con la aparición de una variante mucho más deportiva y prestacional llamada Trofeo debajo de su largo capó se ocultaba un motor de 8 cilindros de origen Ferrari con una potencia muy cercana a los 600 caballos toda una bestia de la carretera que se aprovechaba con un sofisticado sistema de tracción a las 4 ruedas denominado Q4 Intelligence Always Drive y bueno y de esta forma las plegarias de muchos clientes se veían satisfechas pero quizá para algunos era demasiado es por ello que aprovecharon una cita trascendente como el Goodwood Festival Speed la marca italiana ha presentado una variante ligeramente más decafeinada pero igual de emocionante y contundente se llama Maserati Levante GTS es decir es un SUV de aspiraciones deportivas que recurre al mismo motor V8 de 3,8 litros mencionado anteriormente que quizá el mismo que utiliza el 4 portes GTS y bueno además como decimos se trata de una versión menos prestacional que el trofeo ofreciendo unas cifras bastante respetables pero unas prestaciones algo peores a pesar de ello los ingenieros de Ferrari han optimizado el bloque del 4 portes para imprimirle algo más de rendimiento y pasar de los 530 a los 550 caballos de fuerza estos se entregan a 6.250 revoluciones y su par máximo es idéntico al del trofeo es decir 370 NM disponible desde las 2.500 hasta las 5.000 revoluciones y bueno y para esta pequeña disminución en potencia las prestaciones del SUV italiano siguen siendo muy respetadas respetables y es que el tiempo que necesita para que acelere desde parado hasta los 100 kilómetros por hora en 4,2 segundos y su velocidad máxima es de 292 kilómetros por hora a ello contribuye en un chasis con una puesta a punto específica y el mencionado sistema tracción total bueno en el apartado estético encontramos unos parachoques que han sido rediseñados para ofrecer una imagen más deportiva mientras que en el interior aparecen unos pedales específicos nuevas combinaciones de cuero para el habitáculo y un sistema de sonido firmado por la empresa con 14 altavoces y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao